Ramón Maradiaga, mejor conocido como El Primitivo, ha sentado una carrera dentro del fútbol en dos facetas, como jugador y entrenador. Hace poco había subido un vídeo sobre su trayectoria como jugador de fútbol, asimismo sus inicios como entrenador. En esta parte 2 te voy a contar sobre su trayectoria como director técnico hasta la actualidad. Comenzamos. En la parte 1 sobre El Primitivo, olvidé mencionar que este técnico ya había tenido su primer paso con la selección de Honduras y este fue rumbo a Francia 98. Llegó a la bicolor para sustituir al técnico brasileño Ernesto Rosa Guedes, justo antes de empezar los partidos de la eliminatoria. El primi fue el artífice de lograr la primera victoria de Honduras sobre México por 2 a 1. No obstante, no pudo lograr llegar a la fase del hexagonal al tan solo acumular 10 puntos ubicándolos en el tercer puesto. Posteriormente, entró de lleno a dirigir al Motagua en 1997 y para el siguiente año logró obtener el bicampeonato con el conjunto azul. En ese mismo año, Maradiaga fue contratado como DT de la selección de Honduras por segunda ocasión, esta vez para el proceso eliminatorio al Mundial de Japón y Corea 2002. Y este proceso se inició con los Juegos Panamericanos de Winnipeg en Canadá de 1999. Esta generación de jóvenes fue excepcional, llegando hasta la final para obtener la medalla de oro. Sin embargo, perdieron ante México por 2 a 1. Aún así, se les adjudicó la medalla de plata, siendo esta la primera medalla en la historia de Honduras en Juegos Panamericanos. Dirigió a la selección juvenil sub-23 para el preolímpico clasificatorio a Sydney 2000. El torneo fue mejor de lo esperado. Llegó a las semifinales haciendo frente a una difícil selección mexicana, que en el cual llegaron hasta la justa de penales. Honduras triunfó por 5 a 4, en donde por primera vez en la historia, Honduras clasificaba a Juegos Olímpicos. Asimismo, jugó la final ante los Estados Unidos ganando por 2 a 1, convirtiéndose en campeón juvenil del preolímpico de la CONCACAF por primera vez. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, no pasó de la fase de grupos. Un partido, un empate y una derrota no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda. Aún así, dejó un buen sabor de boca. El primitivo estaba asentando una nueva generación. Es así que para el proceso eliminatorio, combinó la experiencia con Juventud, para armar una de las mejores selecciones. Superó la penúltima ronda con gran éxito al acumular 15 puntos y solo tener una sola derrota, llegando así al hexagonal, donde tendría rivales como Trinidad y Tobago, Costa Rica, México, Jamaica y los Estados Unidos. Sin duda alguna, los duelos mejor recordados son los partidos ganados ante México y los Estados Unidos. Para los torneos de CONCACAF, en la UNCAF del 2001, no pasó de la primera fase al tener una actuación discreta. En el torneo de la Copa Oro, no pasó de los cuartos de final al ser superados por Perú por 5 a 3. Por otra parte, en el mes de julio se disputó la Copa América y Honduras fue invitado dos días antes de empezar el torneo por emergencia, ya que la selección de Argentina decidió no asistir. Por lo tanto, Maradiaga hizo una convocatoria de emergencia a jugadores del ámbito nacional, contando con algunos legionarios. Como anécdota, fue una convocatoria como una recogida. Su paso en este torneo fue una de las mejores presentaciones en la historia. Honduras obtuvo dos victorias y una derrota en la fase de grupos. En cuartos de final eliminaron a la selección de Brasil. En semifinales fueron superados por Colombia y después ganarían el tercer lugar del torneo en la justa de penales ante Uruguay. Por lo tanto, Honduras fue el mejor equipo del torneo y Amado Guevara fue galardonado con el MVP del torneo, siendo el único jugador de CONCACAF en tener este reconocimiento. De vuelta en la hexagonal, Honduras hizo lo suyo en partidos magníficos. Sin embargo, estuvo cerca de clasificar al Mundial luego que, de mala fortuna, en la penúltima fecha cayera por la mínima ante Trinidad de Tobago. Y en la última, caerían ante México ubicándose en el cuarto puesto. El objetivo no se cumplió, estando casi cerca de lograr esta hazaña. De esta forma, Maradiaga le daba fin a su ciclo como entrenador de Honduras. En el año 2003, emigra para El Salvador para dirigir al Águila, equipo en que jugó a mediados de los 80, pero solo dirigió apenas un torneo, ubicándolos en el cuarto puesto con 27 puntos. Jugó el repechaje ante Luis Ángel Firpo, pero cayeron por 3 a 1 sin poder llegar a las semifinales. En 2004, vuelve a Honduras para dirigir al Victoria de la Ceiba, llevándolos hasta la fase de semifinales y siendo superados ampliamente por el conjunto olimpista. Luego de dirigir a los Jaivos, es contratado para dirigir a la selección de Guatemala para el proceso al Mundial de Alemania 2006. Con el conjunto chapín, logró llegar al hexagonal, sin embargo, no logró clasificar al Mundial. Por otra parte, en la Uncaf logró un tercer lugar y en la Copa Oro no pasó de la fase de grupos, así finalizando su paso con los mayas. Posteriormente, en 2006, vuelve por tercera ocasión a dirigir a las Águilas Azules de Motagua. Para el torneo clausura, llegó a las semifinales ante Olimpia, sin embargo, los Leones pasaron a la final por mayor cantidad de puntos. No obstante, tuvieron un torneo Apertura 2006 con éxito, teniendo que enfrentar ante su acérrimo rival de la capital, el Olimpia. Y el Motagua los doblegó con un marcador global de 4 a 2, adjudicándose con el campeonato. Para el 2007, con el Motagua mantenía un buen nivel de juego, siendo así que jugarían la última edición de la Interclubes de la Uncaf. Y el primitivo hizo lo impensado, ya que el 8 de diciembre lograría obtener el primer título internacional con las Águilas al vencer al Zapriza de Costa Rica por global de 2 a 1. Con esto, Maradiaga se convertía en el técnico más exitoso de la institución azul, aunque estuvo cerca del doblete de Copa y Liga, al perder la final ante los verdolagas del Maratón. En 2008, dejan la institución del ciclón azul para ser contratado nuevamente por la selección de Guatemala, donde solo llegó hasta la tercera ronda siendo eliminados por Estados Unidos, siendo esta también una participación menos de lo esperado. De esta forma, no fue renovado por los azul y blanco. Para el clausura 2009, vuelve a Honduras para dirigir a la máquina del Real España, donde logró llevarlos a la final, siendo la segunda consecutiva para la institución. Sin embargo, saldrían derrotados por marcador total de 3x2. Luego de eso, vuelve al Motagua por cuarta ocasión en su carrera como DT. Para el 2010, los clasifica para la gran final enfrentando nuevamente a su acérrimo rival, el Olimpia, en donde perderían por global de 3x2. Pero tendría que pasar un año para que volvieran a encontrarse en la final del clausura 2011. Fue un enfrentamiento de puro choque, pero sería el conjunto azul que ganaría esta justa, siendo este el quinto título con las Águilas y lo mantenía como el técnico más exitoso del club en ese entonces. Dirigió al Motagua por un torneo más, sin embargo, por diferencias con la directiva, dejó nuevamente al equipo azul de forma definitiva. En el clausura 2012 es contratado por el Maratón y fue un buen torneo, llevándolos a la gran final ante el conjunto del Olimpia. Sin embargo, caería ante los Leones otra vez conformándose con un nuevo subcampeonato. Asimismo, salió de la institución Bertolaga rumbo a Guatemala. En Guatemala es contratado por el municipal para la apertura de ese año. Los ubicó en el segundo lugar con 41 puntos y logró llegar a la fase final. Sin embargo, lo perdería ante el Comunicaciones conformándose nuevamente con el subcampeonato. Y en el siguiente torneo fue cesado debido a malos resultados. Del 2014 al 2015 dirigió a los cocoteros del Vida en un nivel regular. Sin embargo, en ese año es contratado para dirigir a la selección del Salvador, donde también su paso por esta selección no fue de buen desempeño, sin lograr pasar al hexagonal final por estar en el último lugar de su grupo. Para el 2017, nuevamente vuelve al Real España en su segunda etapa para dirigir el clausura de ese año. Pero solo llegan a las semifinales. Y en la apertura, solo estuvo por menos de un torneo, ya que renunció debido a malos resultados. En 2018, es contratado para dirigir al conjunto de Juticalpa. Sin embargo, llegó una mala noticia inesperada, ya que la FIFA lo suspendió de toda actividad futbolística por dos años, debido a un caso de que la selección del Salvador estuvo involucrada en amaño de partidos de parte de los jugadores en el 2016. Lastimosamente, Maradiaga fue llevado de encuentro, ya que él mencionó que no se prestaba a este tipo de instancias. Durante el tiempo de suspensión, estuvo como comentarista deportivo. Luego de cumplir su tiempo de suspensión, en 2020 vuelve a dirigir al Vida, pero con un paso regular. Es así que para la apertura del 2021, agarró la dirección técnica de Platense de Puerto Cortés, donde estaba pasando por malos resultados. Posteriormente, para el clausura 2022, el equipo le costó levantarse, tanto así que el equipo consumó su descenso a segunda división. Este es el nuevo reto del primitivo Maradiaga en su carrera, ya que la dirigencia Celasia sigue confiando en él para su ascenso a primera división. Independientemente de lo que pase, Maradiaga ha sido uno de los mejores técnicos que Honduras ha tenido. En su palmarés como entrenador, logró obtener cuatro títulos de liga y un título internacional de la UNCAF con el Motagua, siendo el segundo entrenador más exitoso del club, superado por Diego Vázquez. Con la selección de Honduras, obtuvo una medalla de plata en Juegos Panamericanos, un campeonato de preolímpico y un tercer lugar en la Copa América del 2001. Además de presentar a la mejor generación de futbolistas en la selección de Honduras, llegó a varias finales como Tagua, Real España y Maratón, demostrando de esta forma que ha sido un entrenador de retos. Dime qué opinas sobre este técnico. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete a este canal. Nos vemos en la próxima.